Teoría de los sentimientos morales 4 De los sistemas que hacen de la razón el principio de la aprobación Es bien sabido que fue doctrina de Mr. Hobbes que el estado de naturaleza es un estado bélico y que con anterioridad a la institución del gobierno civil no es posible la existencia entre los hombres de una vida social segura y pacífica Por tanto, la conservación del orden social según él consiste en sostener las instituciones políticas y destruirlas es tanto como dar fin a ese orden social Mas la existencia del gobierno civil depende de la obediencia que se presta al supremo magistrado En el preciso momento en que se pierda su autoridad todo gobierno ha cesado Del mismo modo, pues, que la propia conservación enseña a los hombres a encomiar todo aquello que tienda al comento del bienestar social y a censurar lo que promete lesionarlo Así, ese mismo principio les debería enseñar Les debería enseñar si en pensamiento y palabra fuesen consecuentes a encomiar que toda ocasión a encomiar en toda ocasión la obediencia al magistrado civil y a censurar toda desobediencia y rebeldía Las nociones mismas de lo laudable y censurable deberían ser idénticas a las de obediencia y desobediencia Por tanto, las leyes del magistrado civil deberían ser consideradas como las últimas y absolutas normas de lo justo e injusto, del bien y del mal Al propagar estas ideas, Mr. Hobbes admitió que su intención fue la de sujetar la conciencia de los hombres de un modo inmediato al poder civil y no al eclesiástico en cuya turbulencia y ambición aprendió a ver por el ejemplo de su propia época la causa principal de los desórdenes sociales Por este motivo, su doctrina era particularmente ofensiva a los teólogos a quienes a su vez no anduvieron cortos en dar rienda suelta con mucha rudeza y en cono a la indignación que sentían en su contra Igualmente ofensiva resultó esa doctrina a los buenos muralistas puesto que implicaba que no había una diferencia de naturaleza entre el bien y el mal que estos eran valores mudables y variables y que dependían de la simple voluntad arbitraria del magistrado civil Por lo tanto, esta manera de explicar las cosas fue objeto de ataques procedentes de todas partes y con toda clase de armas por juiciosas razones así como por rabiosas peroratas Para poder refutar una doctrina tan odiosa hacía falta demostrar que con anterioridad a toda legislación o institución positiva la mente estaba dotada por naturaleza de una facultad mediante la cual podía distinguir en determinados actos y efectos las cualidades de lo bueno lo laudable y lo virtuoso y en otros las de lo malo, lo censurable y lo vicioso Con justicia advirtió el doctor Kudward que la ley no podía ser la causa primera de esos distintos, puesto que bajo el supuesto de tal ley necesariamente o bien era debido obedecerla e indebido desobedecerla o bien indiferentes el que la obedeciéramos o desobedecísemos Aquella ley cuya obediencia o desobediencia por nuestra parte era indiferente no podía sin duda ser la causa de aquellos distintos pero tampoco podía hacerlo la ley a la que era debido obedecer e indebido desobedecer porque hasta en este caso iban implicadas como previas las nociones o ideas de lo bueno y lo malo y las de ser la obediencia a la ley conforme a la idea de lo bueno y la desobediencia a la de lo malo puesto que la mente posee con prioridad toda la ley una noción de esos distintos parece necesaria consecuencia que esa noción procede de la razón que es la que indica la diferencia entre el bien y el mal así como lo hace entre la verdad y el error y esta conclusión verdadera en cierto sentido aunque demasiado precipitada en otro fue más fácilmente aceptada en esa época en que la ciencia abstracta de la naturaleza humana estaba en pañales y antes de que las distintas facultades mentales hubiesen sido cuidadosamente examinadas y diferenciadas las unas de las otras en los días en que se ve ventilada en los días en que se ve ventilada con gran calor y vehemencia esta controversia con Mr. Hobbes no se había pensado en ninguna otra facultad de donde se supiese que tales ideas podían originarse por estos años pues vino a ser doctrina en boga que la esencia de la virtud y del vicio no consistían en la conformidad o inconformidad de las acciones humanas con la ley de un superior sino en la conformidad o inconformidad con la razón que de este modo fue considerada como primera causa y principio de la aprobación y reprobación en cierto sentido es verdad que la virtud consiste en una conformidad con la razón y con mucha justicia puede considerarse a esta facultad en alguna medida como causa y principio de la aprobación y la reprobación de todo sano juicio relativo al bien y al mal es la razón la que descubre esas reglas generales de justicia según las cuales debemos normar nuestros actos y por esta misma facultad formamos esas más vagas e indeterminadas ideas de lo que es prudente de lo que es decoroso de lo que es generoso y noble ideas que siempre nos acompañan y a cuya conformidad procuramos modelar en la medida en que mejor podemos el tenor de nuestra conducta las sentencias morales generalmente admitidas se forman como toda máxima general por la experiencia y la inducción advertimos en una gran variedad de casos particulares lo que agrada o desagrada a nuestras facultades morales lo que ellas aprueban o desaprueban y de esta experiencia establecemos por inducción esas reglas generales más la inducción siempre ha sido considerada como una operación de la razón y por eso se dice con mucha propiedad que de la razón proceden todas esas sentencias generales e ideas estas en gran parte norman nuestros juicios morales los cuales serían sumamente inciertos y precarios si dependiesen totalmente de algo tan expuesto a variar como son las inmediatas emociones y sentimientos que los diversos estados de salud y humor son capaces de alterar de un modo tan esencial por lo tanto como nuestros mejores fundados juicios relativos a lo bueno y a lo malo se norman por máximas e ideas obtenidas por una inducción de la razón puede con mucha propiedad decirse de la virtud que consiste en una conformidad con la razón y hasta ese extremo puede considerarse a esa facultad como causa en principio de aprobación y reprobación pero aunque ciertamente la razón es la fuente de las reglas generales éticas y de todos los juicios morales que por esas reglas formamos es completamente absurdo e ininteligible suponer que las percepciones primarias de lo bueno y malo procedan de la razón hasta en aquellos casos particulares de cuya experiencia se sacan las reglas generales estas percepciones primarias así como toda experiencia en que cualquier regla general se funda no pueden ser objeto de la razón sino de un inmediato sentido y emoción la manera como se forman las reglas generales éticas es descubrimiento que en una gran variedad de casos de un modo de conducta constantemente nos agrada de cierta manera y que de otro modo con igual constancia nos resulta desagradable en pero la razón no puede hacer que un objeto resulte por sí mismo agradable o desagradable la razón solo puede revelar que tal objeto es medio para obtener algo que sea placentero o no y de este modo puede hacer que el objeto por consideración a esa otra cosa nos resulte agradable o desagradable más nada puede ser agradable o desagradable por sí mismo que no sea porque así nos lo presenta un inmediato sentido y sensación por lo tanto si en todos los casos particulares necesariamente nos agrada la virtud por ella misma y si del mismo modo el vicio nos causa aversión no puede ser la razón sino un inmediato sentido y sensación lo que así nos reconcilia con la una y nos extraña del otro el placer y el dolor son los principales objetos del deseo y de la aversión pero estos no se disiernen racionalmente sino que se distinguen por medio de un sentido inmediato y una emoción si la virtud pues es deseable por sí misma y si del mismo modo el vicio es objeto de aversión síguese que no puede ser la razón sino el sentido inmediato y la emoción lo que distingue esas diferentes cualidades sin embargo como con justicia puede considerarse que hasta cierto punto la razón es principio de aprobación o reprobación pensóse debido a una inadvertencia que esos sentimientos procedían primariamente de una operación de aquella facultad corresponde al doctor Funcheson el mérito de haber sido el primero que distinguiera con cierto grado de precisión y hasta qué punto puede admitirse que todos los juicios morales proceden de la razón y hasta qué punto se fundan en un sentido inmediato y una emoción en sus ilustraciones sobre la moral sobre el sentido moral ha explicado esto de un modo tan completo y a mi parecer tan incontestable que si el asunto todavía provoca controversia solamente puede imputarlo a falta de atención a lo que este caballero ha escrito o bien a una supersticiosa adhesión a ciertas formas de expresión debilidad no poco común entre los sabios especialmente en materia tan profundamente interesante como la presente en la que un hombre curioso no siempre está dispuesto a ceder ni siquiera en la justeza de una sola frase a la que ha estado acostumbrado